Hola, una vez más aquí en Grand Friend tenemos una entrevista con un artista que se llama La Diva Gospel y presenta un nuevo álbum titulado No hay nadie como Jesús. Como sabéis, todos los artistas que hacen gospel hacen música cristiana, música para Dios, música para Jesús, música para el alma. Vamos a dejar a La Diva que se presente ante nuestros espectadores y ya continuamos con la entrevista después. Tienes nuestros micrófonos para decir cualquier cosa de presentación, ¿no? Preséntate ante los espectadores. Buenas tardes, una vez más. Me llamo La Diva Gospel, soy artista. Tengo un nuevo trabajo para el pueblo, para la nación, para los seguidores. Entonces, es una música, es un trabajo que fue inspirada. No hay nadie como Dios. Y es lo que encontramos en la vida, en el mundo. No hay nadie como Jesús, ¿no? Así se titula el álbum. Sí, no hay nadie. ¿Por qué decides darle ese nombre? No hay nadie como Jesús. Es que lo dice el mismo título, que no hay nadie como Jesús. Miramos que en la vida ninguna persona es como Dios. Dios es el todo. Jesús es el que tiene todo. Entonces, en el mundo puedes llegar hasta los confines de la tierra. No encontrarás a nadie como Dios. Entonces, por eso me vino esto. Yo mirando a la gente, quería confiarme en las personas. Pero cuando yo miré así, ¿cómo voy a confiarme en las personas? Dice la palabra que no hay uno que es como Dios, ni siquiera uno en la tierra. Entonces, yo dije, con que el mundo es así, no es bueno confiar en la gente. Es solamente confiar en Dios, en tus problemas, si algo te llega, confía en Dios solamente. ¿Y cuándo empiezas a hacer música? ¿Empiezas a hacer música gospel o ya empezaste a hacer otro tipo de música? Cantaba en la iglesia, estaba activando en el coro del ministerio que congrego. Entonces, y muchas veces cuando empiezo a cantar, la gente estaba ahí felicitando, agradeciendo que lo haces bien, cantas bien. Es que tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, lo pedían, me lo decían, que tengo que hacer algo para motivar, para este pueblo, para este pueblo. Entonces, y así yo tuve que buscar formas de traerles algo bueno, algo bueno. Y en la elaboración de, durante la elaboración de este álbum, ¿qué apoyos has tenido de la familia, de la gente de tu congregación? ¿Quiénes, quiénes más te han apoyado en el proceso de creación de este álbum? Dios es bueno, te digo, tal como suena, que Dios es bueno. Yo no lo esperaba. Es que una vez que hablamos de esas iglesias, esas congregaciones, hay gente que no quieren apoyar, y hay los que están ahí hablando mal de las iglesias. Pero yo me pongo ahí como una vez que llevé la noticia a la familia, la familia carnal, que son mis hermanos, desde que empecé a trabajar, me están apoyando mucho. Por eso dicen, es bueno, la música es buena, hay que seguir adelante, que estás haciendo algo bueno, nos gusta, así. Es que me apoyan, la familia, la familia carnal. Ok. Mola saber esto de que la gente de tu círculo te apoya cuando estás haciendo algo que no todo el mundo está haciendo, ¿no? Porque vivimos en un país donde los padres, ciertos padres, no ven bien que sus hijos se dediquen al mundo del artistaje. Si algún día alguno de tus hijos decidiera ser artista, dígase artista de gospel o artista de R&B, hip hop o cualquier otra cosa, ¿le apoyarías? Yo creo que sí, verdaderamente que sí, que es algo que yo, también Dios me lo dio así. Yo en el mundo yo no canto, entre los demás en la calle, cuando van haciendo esas fiestas, yo nunca canto. Pero una vez que llego en la iglesia, empiezo a cantar, empiezo a ver cómo manifiesta la gloria de Dios a través de las alabanzas. Entonces, yo espero que uno de mis hijos pueda hacerlo como yo. Pero, ¿te gustaría que sea un artista de gospel o un artista, vamos a decirlo así, urbano, ¿no? Un artista que haga reggaetón, hip hop o cualquier cosa. ¿Qué tipo de artista te gustaría que fuera un hijo tuyo? Gospel. Gospel. En el cartel del anuncio de la presentación de tu próximo trabajo, he visto que hay muchos artistas gospel, que supongo que pertenecen a tu iglesia. ¿Cómo es la relación con el resto de artistas gospel del país, entre tú y ellos? Ya sean de tu iglesia o no sean de tu iglesia. ¿Cómo es tu relación con el resto de artistas gospel del país? Es que una vez que empecé a trabajar y así iba conociendo a gente, a otros artistas que están dispuestos a acompañarme en el evento y que están en la cartel que tenemos, entonces son unos que me han apoyado también durante el trabajo. Aunque no entramos en la misma iglesia, pero unidos estamos en Cristo, estamos unidos. Porque ahora que escuchan que hay otra persona más, están apoyando, vienen en los ensayos, me ayudan a hacer publicidad. Sí. Están conmigo en todo momento, en todo momento. Desde que has empezado a hacer música, ¿cuál es la dificultad, la mayor dificultad que te has encontrado? ¿La cosa más difícil que te has encontrado desde que has empezado a hacer música? La cosa más difícil es dejar de escuchar lo que estamos llevando ahora. Por ejemplo, preparar placas, la publicidad que estoy haciendo es que estoy invirtiendo un dinero que es, no sé, si no fuera que la gente me están apoyando. Sí, lo dejarías. Lo dejaría. ¿Crees que con eso ahora empiezas a entender lo que sufren los artistas grandes del país? Empiezas a entender lo que sufren, ¿no? Sí, normalmente. Es que ya estoy ahí que, no sé, estoy pensando en el día. ¿Cuántas canciones tiene tu álbum, no hay nadie como Jesús? Hay diez canciones que he preparado y son inspiradas. Por ejemplo, hay una que dice ahí que dice, En español, que no puedo hacerme arrepentido de haberme recibido a Cristo, si es lo que dice la canción. Entonces, muchos se arrepienten de haberle recibido por no andar conforme a tu voluntad, conforme a su voluntad. Sí. Pero los que andan conforme a su voluntad, los que hacen lo que quieren, los que viven como Dios quiere, nunca pueden ser arrepentidos. De todas esas diez canciones, ¿cuál es la que más te gusta de todas? La que más me gusta, entre todas, es la número dos, que dice, Mil Luganes y Javé. Ah, Mil Luganes y Javé es una canción que vino así, yo durmiendo en la cama, y me entraba una voz, decía, Mil Luganes y Javé, Mil Luganes y Javé, yo durmiendo, veía cómo cantaba entre la multitud, la gente también gritaba, Mil Luganes y Javé, Mil Luganes y Javé, Mil Luganes y Javé. Entonces, ahora, cuando lo he lanzado, parece que se está creciendo lo que veía en el sueño. La gente le está gustando mucho. Porque es la que la gente está ahí, cuando lo canto, la gente dice, wow, esto sí que es canción. Por lo que nos estás contando ahora, por lo que nos estás contando y los títulos que nos estás describiendo, puedo decir que puedo determinar que cantas en fan. ¿Crees que cantando en fan llegarás a más público o es una decisión tuya propia? Bueno, en fan, en fan, tampoco. Estoy mezclando. Porque cuando decimos, no hay nadie como Jesús, es porque hay una canción que lo dice. Entonces, yo estoy mezclando. Porque también hay un poco de francés, un poco de español. Estoy mezclando español, francés y fan. Bueno, que tú estás haciendo música sacra, ¿no? Música cristiana, música para tu congregación. Pero, como nos has comentado aquí ahora mismo, estás entendiendo las dificultades de los artistas, los que se dedican a esto las 24 horas del día. Sí. ¿Cómo crees que se podría ayudar a los artistas que se dedican a esto 24 horas al día para que puedan vivir de su música? Porque tenemos gente joven como Beto Nash, tenemos gente joven como Romy Solove, gente joven como Ángel Glamour y otros, ¿no? Sí. Que también están haciendo buena música, están teniendo éxito, pero aún no viven de su música. ¿Cómo? ¿Qué tipo de ayuda crees que les tendríamos que dar para que ellos puedan decir que, oh, esta casa que tengo aquí, esta casa en la que estoy viviendo la he construido por la música, este coche que estoy conduciendo aquí lo he comprado por la música que estoy haciendo. ¿Cómo crees que podemos ayudar a estos jóvenes para que algún día digan estas cosas? Sí. Yo creo que económicamente se puede ayudar. Se puede ayudar a un artista de llevar lejos lo que tiene para hacer. Es el trabajo que estoy haciendo ahora. Entonces, gracias a que la familia me está apoyando y qué sería de esos jóvenes que no tienen a gente igual. Entonces, yo, de mi parte, yo les apoyaría económicamente dándoles lo que tengo para que puedan llevar su visión delante. Me parece una buena propuesta. Sí. Vamos a seguir hablando de No hay nadie como Jesús. Sí. Nos has dicho que tu canción favorita del álbum es Bilugane Yahvé. Sí, Bilugane Yahvé. Bilugane Yahvé. A la hora de hacer el álbum, ¿no? En el proceso de creación de tu álbum, ¿con quiénes has trabajado? ¿Todos los músicos eran de tu iglesia o había músicos de fuera? Eh, había músicos de fuera. Sí. Es que iba tocando. En diferentes estudios. En diferentes, eh, sí, lugares. Entonces, he encontrado a gente que han trabajado conmigo. Esa buena gente. Sí. Les agradezco porque la cosa está, pero fenomenal. Fenomenal. Eh, ok. Has trabajado con diferentes músicos con los que te has sentido a gusto. Sí. Eh, ¿crees que habrá otro álbum de Daddy va a gospel? ¿O crees que este será tu primer y último álbum? ¿Vas a seguir trabajando en esto de la música después de este álbum? Aunque, con todo lo que he dicho. Sí. De dificultades. Sí. Y estos obstáculos. Entonces, yo pienso en trabajar más porque es algo que Dios me ha dado. Sí. Entonces, ahora que estoy hablando ahora, yo creo que ya tengo otro trabajo ahí. Sí. Ya tengo otro trabajo. O sea, ya has empezado a trabajar en el próximo trabajo. Sí, sí. Me encanta. Sí. Me encanta. Ya tengo otro trabajo ahí que estoy pensando en lanzar también antes de poco porque yo quiero. Sí. Yo quiero. El 25 de diciembre de 2019, o sea, el próximo miércoles, vas a presentar tu álbum en la Iglesia Betanía, ¿no? Sí, en la Iglesia Betanía. En el cruce del hospital. Sí, a las 5 en Punto del Altar. Háblanos un poco de qué es lo que va a ser ese evento, ¿no? Quiénes van a participar, cómo puede hacer la gente para llegar ahí. Y básicamente, cómo pueden contactar contigo también o con tu equipo de trabajo para aportar algo en tu carrera musical. Es que es lo que dicen las invitaciones, que vengan la gente, que vengan a apoyar. Sí. Sí, es lo que he puesto ahí. Cuando te doy, hay algo dentro que vas a mirar y sabrás que una vez venir, hay este apoyo ahí. Ajá. Tienes que tener algo para apoyar. Entonces, es, perdón, en la Iglesia Betanía, a las 5 de la tarde, empezamos, contamos con 12 artistas de gospel. Entonces, está el Andrés Víctor, estará, Eugenio Mava, también, el Saber Divino, también estará, Eugenio, Eugenio Ndón, también estará, la Estefanía también estará. Sí. Entonces, y muchos más, muchos más. Y muchos más, ¿no? Ya pondremos el cartel ahí, todos los que estáis viendo esto ahora en YouTube. Sí, todo ahora está en la calle. Vais a ver el cartel ahí, me vais a pasar el cartel, ya lo pondremos, allá lo estarán viendo, no te preocupes. Los que están viendo el cartel, la entrevista en YouTube, están viendo el cartel ahora mismo. Sí, sí. Eso, cuéntanos también, ¿qué es lo que nos espera ese evento, no? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué es lo que Diva Gospel nos va a traer de diferente a lo que no se haya visto? Es que invito a la gente, que vengan a disfrutar de este día. Sí. El 25, hay buena música, hay los mejores de Gospel en Guinea ahora. Sí. Hay buenas alabadoras, hay buenos adoradores, habrá una mezcla, alabanzas y adoraciones. Entonces, se tratará de adorar y alabar a Dios. Entonces, hay una canción ahí que he podido lanzar, la canción que dice Mabun Yesus, Mabun Fabe Yesus. Entonces, cuando digo Mabun Fabe Yesus, es porque ahora abunda esos falsos, esos falsos. Hay mucha falsedad ahora en todo. Entonces, por eso he podido lanzar esa canción que dice Mabun Fabe Yesus, porque muchos ahora ya no creen en el mismo Jesús, creen en lo que ven. Porque ahora ven que uno viene y hace milagros, ahora ven que el diezmo que los fieles están dando, estoy hablando de los pastores. Entonces, esos falsos profetas, entonces hay mucha falsedad y yo pensé en decir que Mabun Fabe Yesus, porque creer en Jesús, encontramos en la Biblia que la palabra lo dice, que esos vendrán, muchos vendrán a su nombre, dirán que soy, soy, soy. Pero en realidad no son de él, no son de él, por eso tenemos que tener ese espíritu de discernimiento, es lo que nos enseña la palabra de Dios, discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Entonces, los milagros no son de Dios, no muchos son de Dios. El diablo también hace milagros, entonces si no llegamos a entenderlo, vamos a caer. Bueno, para ir cerrando, vamos a darte nuestros micrófonos y nuestra cámara, para que puedas difundir un mensaje para aquellos que se encuentran ahora mismo perdidos, que puedan ir a tu iglesia, que puedan congregar con vosotros, y que también puedan abrazarse a la palabra de Jesús, como lo hacéis en vuestra congregación, ¿no? Sí. Qué mejor como la música, como para atraer a más gente a vuestra congregación. Tienes nuestros micrófonos y nuestra cámara para difundir el mensaje que quieras, para llamar a más fieles a vuestra iglesia. Sí, invito a la gente el día 25 en la iglesia Betania, cruce hospital, al lado de la escuela Cruz Roja, ahí está la iglesia Betania. Entonces, pido y llamo que venga la gente y si tú vienes, verás la gloria de Dios. Hay que venir este día, verás la gloria de Dios. Y tú que estás ahí, que aún no has recibido a Cristo en tu vida, Cristo es lo mejor en la vida. Hay que recibir a Cristo en tu vida como Señor y Salvador. Y ya todas las demás cosas son añadiduras, es lo que dice su palabra. Entonces, en el mundo actual, la gente está un poco confusa por las cosas que pasan. Pero yo invito a que Cristo es el único Dios. Fuera de Él no hay otro Dios. Fuera de Cristo, otro Dios no hay. Así, yo invito a todos, a los que me escuchan, a los que me están viendo ahora, que puedan venir y gozarlo conmigo en aquel día. Ok, pues ya sabéis, el día 25 de diciembre del 2019, en la iglesia Betania, en el Cruce Hospital de Malabo, no Bata, ni Madrid, ni ninguna otra ciudad. Cruce Hospital de Malabo, por favor. En la iglesia Betania, al lado de la Escuela de la Cruz Roja, vamos a ir a vivir lo que es el primer álbum de Dádiva Gospel. Quiero ser como Jesús. Todo el mundo a ir a apoyar, a ir a ver, a escuchar. Y qué no, si después de escuchar la música te gusta, pues apoya, apoya su carrera musical o únete a la congregación de Betania y cree en Dios. Gracias por ver el video.